Trato de formar parte de esta comisión tan fundamental para el desarrollo social y económico de nuestra entidad. Hoy se requiere de la más amplia responsabilidad y compromiso de todos nosotros para impulsar iniciativas en el ámbito laboral, de la previsión y de la seguridad social que permitan sacar a nuestro Estado de México de los problemas de desigualdad, pobreza y desempleo que aún prevalecen como resultado de la implementación de un modelo económico neoliberal implementado desde 1982 y que necesariamente ha impactado en nuestra entidad. Este modelo económico ha agravado la crisis social, al grado de que la mayoría de los trabajadores han perdido más del 70% del poder de compra de su salario, ha aumentado el desempleo, el subempleo y el trabajo informal en que se encuentran más de la mitad de los ciudadanos. En principio, en el Estado de México existe un rápido crecimiento industrial y demográfico debido en parte a la manera en que la conurbación con el Distrito Federal ha influido, así como la migración existente en nuestro Estado. Los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo publicadas por el INEGI en marzo del 2015 muestran que el Estado de México constituye el segundo mercado de trabajo más grande del país, con cuatro millones de personas ocupadas y representan en casi el 10% del total nacional. Sin embargo, este indicador no muestra la grave situación en el mercado laboral, solo nos indica que estas personas desempeñan una actividad económica, es decir, se ocupan conforme a la oferta y demanda del mismo, no necesariamente que cuente con planes de retiro, prestaciones, salud, previsión y seguridad social. Ante esto, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática luchará por iniciativas y reformas que mantengan la paz y la seguridad de las personas de la entidad, con el fin de buscar mejorar las condiciones de vida del ser humano, para la cual será necesario, necesariamente reactivar la economía bajo las siguientes características. Primero, aumento al poder adquisitivo del salario mínimo, el cual debería de ser aproximadamente en un promedio de 210 pesos diarios, cantidad que garantizaría tener acceso a la canasta básica alimentaria. Cabe señalar que en casi todos los países con los que tenemos acuerdos económicos, el salario mínimo ha sido sujeto de políticas de recuperación y sus incrementos han sido sustantivos. Sin embargo, en nuestro país, en nuestro Estado, es el que se mantiene con el menor nivel de salario mínimo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, la CEPAL, informa que a lo largo de todo el siglo XXI, nuestro país es el único de América Latina con salarios mínimos, estáticos y la única economía que no hizo nada para propiciar su recuperación. Concluyendo, todas las cifras y estándares demuestran que el salario mínimo en México no sólo está muy lejos del nivel que manda nuestra Constitución, sino que además está por debajo de la línea de pobreza alimentaria. Hoy, aumentar el salario mínimo es una oportunidad para que el Estado, para que el Estado, los trabajadores, los empresarios y los sindicatos concreten su compromiso con México y con su cohesión social. Segunda característica. El otro pilar fundamental para reactivar la economía y generar más empleos y abatir el desempleo, es a través de impulsar iniciativas de ley que favorezcan la inversión productiva, que permitan eliminar los obstáculos a la actividad empresarial, es decir, que existan leyes claras y de fácil cumplimiento, porque si no, de otra forma se alimenta la corrupción que afecta el desempeño de la actividad económica. En este impulso para reactivar la economía, las empresas que deseen invertir y establecerse en el Estado de México, deben contribuir al desarrollo económico, propiciar y crear empleos y en consecuencia generar bienestar para todos los mexiquenses. Por ello, los gastos de operación deben generar empleos directos e indirectos en los diferentes sectores. A ello deben sumarse inversiones en infraestructura, tecnología y talento humano, siendo necesario el fortalecimiento del Estado de Derecho y la certidumbre jurídica. Queremos que el Estado de México sea un atractivo para la inversión productiva, porque más inversión ayuda a generar empleos mejor calificados y remunerados. Y tercera característica, es necesario impulsar a la par de lo anteriormente expuesto, la seguridad social, entendiendo a esta como la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica. Para nuestra fracción, la seguridad social debe entenderse como la manera en que el gobierno del Estado tiene no sólo el deber, sino la obligación de atender y proteger a la sociedad mexiquense, en especial a los grupos vulnerables, dentro de los que encontramos a las madres solteras, a los niños, discapacitados y adultos mayores. Señores diputados, hoy nos enfrentamos a grandes desafíos, tan sólo señalar que de manera oficial se reconocen que en nuestro Estado hay más de 300 mil desempleados y que el empleo informal es mucho mayor que el empleo formal, ya que de cada 10 ciudadanos, un promedio de 6 laboran en la informalidad. Igualmente es necesario buscar mecanismos que permitan eliminar la discriminación y exclusión de las personas con capacidades diferentes para acceder a un empleo, ya que las empresas tienen que comprender que deben ver a las personas con discapacidad desde la perspectiva de sus capacidades y no de sus limitaciones. Hoy nos debe de preocupar y hacernos reflexionar, ver parte de la niñez en las calles como limpia parabrisas, vendiendo dulces, como mimos, etcétera, para ayudar a su economía familiar, en lugar de estar en la escuela preparándose para enfrentar la vida en mejores condiciones. Compañeros diputados, diputadas, si bien es cierto que los problemas anteriormente señalados únicamente se resolverán a través de impulsar un cambio estructural del sistema económico que permita más igualdad y mayor justicia social, los invito a realizar lo que esté a nuestro alcance para mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro Estado de México. Es cuanto, señor Presidente.